Beatriz Mendoza Martín, recién nombrada presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Playa del Carmen, dio a conocer que las metas para su gestión van en el sentido de continuar incrementando el padrón de agremiados y reforzar las alianzas estratégicas con las universidades. Hasta el momento, el padrón de agremiados de la Cámara, informó la entrevistada, registra cerca de 250 restaurantes y se espera que en su periodo se incrementen en un 40%, toda vez que en la demarcación operan más de 900 restaurantes y expendios de comida. En cuanto a mantener las alianzas con las universidades, Beatriz Mendoza expresó que se dará continuidad a los proyectos en materia de generación de información, lo mismo que como trampolín para la colocación de jóvenes en el sector laboral y la apertura de nuevos restaurantes en asociación con los jóvenes gastronómicos y administradores. En Playa del Carmen existen aproximadamente 900 negocios que se dedican a la venta de alimentos. Estamos hablando de taquerías, como se llaman, los pollos asados, de las más pequeñas pizzerías a los más grandes. Obviamente muchos de ellos en diferentes áreas, que la gente lo abre obviamente con empeño familiar, la mamá, el papá, los hijos trabajan en ello y muchas veces desconocen que hay cámaras que podrían ayudarles. Nuestro objetivo es promocionar un poco más la cámara en otras zonas que no son obviamente las turísticas.